Hola, soy Carlos de CompuOffers. Somos distribuidores mayoristas de computadoras y laptops remanufacturadas desde Miami, Florida, en Estados Unidos, hacia todo el mundo. Hoy queremos hablarte sobre la importación y los 5 terms. Primero, definamos qué es importación. La importación es la introducción de mercancías de procedencia extranjera al territorio aduanero nacional. También la introducción de mercancías procedentes de zona franca industrial al resto del territorio aduanero nacional. En este caso, es la introducción de computadoras remanufacturadas al territorio nacional de tu país. ¿Qué son los 5 terms? Los 5 terms son los términos de comercio internacional que definen las responsabilidades de cada parte en las negociaciones, tales como documentos, transporte, fletes y seguros. ¿Para qué sirven? Detallan las obligaciones, los riesgos y los costos relacionados con el proceso de las exportaciones, desde el vendedor hasta el comprador. ¿Qué beneficios tienen los 5 terms? Definen claramente cuáles son los derechos y obligaciones de las partes involucradas en una negociación internacional. Muestran el compromiso de cada parte, el comprador y el vendedor. Permiten a ambas partes conocer hasta qué lugar o situación le genera riesgo una operación. Se ocupan sólo de la relación entre vendedores y compradores en las negociaciones internacionales. Son uniformes y con reconocimiento legal en todo el mundo. Determina la instancia legal que puede resolver cualquier litigio o controversia. ¿Cuáles son los 5 terms? Ex-Work o EXW que traduce en fábrica. Free Carrier o FCA que traduce francotransportista. Carriage Pay to o CPT que traduce transporte pagado hasta. Carriage and Insurance Pay to o CIP que traduce transporte y seguro pagados hasta. Delivered at Terminal o DAT que traduce entregado en terminal. Delivered at Place o DAP que traduce entregado en un lugar. Delivered at Duty Pay o DDP que traduce entregado con pago de derechos. Free Alongside Chip o FAS que traduce franco al costado del buque. Free On Board o FOB que traduce franco a bordo. Cost and Fright o CFR que traduce costo y flete. Cost Insurance and Fright o CIF que traduce costo, flete y seguro. Y recuerda que si necesitas computadoras para tu negocio.